Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada rinde esperanza el alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada rinde esperanza el alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar A su nombre, a su nombre, gloria Bien amados, vaya conmigo al Salmo 74, gloria a Dios, les saludo a todos, amén, en el amor de nuestro Señor Jesucristo Aleluya, gloria al nombre del Señor, es una alegría, es un gozo, amén, poder compartir, aleluya, con usted la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gloria al nombre del Señor, esta palabra, amén, gloria al nombre del Señor, Dios lo ha venido confirmando, amén Que eso es algo muy importante, verdad, para cada predicador, que Dios confirme su palabra, amén Que lo que vayamos a traer no viene de nuestro corazón, sino del corazón de Dios Porque si viene del corazón de Dios, ha de ser algo especial en los corazones que la reciba, gloria al nombre del Señor Lo tiene todo, mis amados, gloria al nombre del Señor, a Shama y a Kima, saludamos a todos los hermanos, a todas las visitas Le damos la bienvenida a la casa de nuestro Padre Celestial, gloria al nombre del Señor, aleluya, lo tiene todo, amén Queremos leer, aleluya, gloria al Señor, a Shama y a Loh, a Kima, sui alai, en el Salmo 74, versículo 9 en adelante Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, y leemos la poderosa palabra del Señor, a la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Amén No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuando Hasta cuando Dios nos enfrentará el angustiador, ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre ¿Por qué le traes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra Quiero repetir el 9, ya que es un versículo clave No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuando El pueblo me lleva en oración, a la presencia del Todopoderoso Padre Mira esta palabra Señor, aleluya, que fue entregada desde el cielo en mi corazón Dios mío Permíteme predicar con demostración de tu espíritu y de tu santo poder Que esta palabra Señor corra, que esta palabra La fecha maya, lo aquí más fluya, suplacata, abasanda, abasaya La necesidad de mis amados hermanos, de los visitantes, padramados Y aman, solema aquí, aman, solema acá No permitas Dios mío que nadie salga de aquí de la manera que entró Abasanda, abasaya La gente nos vinieron a ver al pastor Villa La gente te vinieron a ver a ti en acción La gente vinieron a ver a ti, al Espíritu Santo en su movimiento Por tanto, Espíritu Santo, muévete Desde la altar hasta la parte de atrás Habla poderosamente en nuestras vidas Que podamos sentir, aleluya, la administración del poderoso y majestuoso Espíritu Santo Salva el que esté perdido Ay, Shakel, Dalí, Basu y Tabanso Rompe cadenas, rompe ataduras Rompe prisiones espirituales Saca las almas de la cárcel para que puedan adorarte Oh Dios mío, gloríficate de una manera especial Shabalaya, sojadía, majúe En la canta, la masaya, majíaba Gracias te damos Dios Porque vas a ser más abundante De lo que te estoy pidiendo puedo entender Porque tú eres Dios bueno Y para siempre es tu misericordia Su nombre Antes que usted se siente, Dios mío Dele la mano Katanabashanda, la bajaya A su hermano Y dígale el tema Dígale la incertidumbre Con ese ánimo hermanito Pues voy a predicar en Morreperia Su nombre Dele la mano a su hermano Y dígale el tema La incertidumbre Salga la comodidad ahí Así como usted, ¿verdad? Salió para el corito No hay un saludo más lindo Pues tampoco hay un tema más lindo Amén La incertidumbre, amén A su nombre Se puede predicar o no se puede predicar Amén Gloria a Dios Se puede sentar En esa bendición Gloria al Señor Vamos con un carro estándar Vamos en primeros Cuando nosotros Comenzamos a investigar Lo que significa Esta palabra Incertidumbre En inglés Es uncertainty Para aquellos, ¿verdad? Que todavía no están entendiendo la cosa La incertidumbre Es Y significa No saber Qué va a acontecer En el día de mañana Es no saber Cuál va a ser El diagnóstico del doctor Es no saber Aleluya ¿Qué va a pasar Con mi matrimonio En un futuro cercano O lejano? Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Él no sabe El Puta más Se que Dalía Masué Si mañana Tendré un techo Sobre mi cabeza O no lo tendré Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Arraba Santa Aleluya Y esto lleva ¿Qué? A A Esto lleva Aleluya A los seres humanos A hacer este tipo de preguntas El no saber Qué va a pasar Mañana El no saber Qué va a pasar Con mi matrimonio El no saber Qué va a pasar Con mi salud Ay Aman Solía Bajoy El no saber Qué va a pasar Con mi familia El no saber Qué va a pasar Con mis hijos Eso Se llama Incentilumbre Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Gracias Transfondo histórico Cuando tú lees este Salmo 74 El salmista Está expresando Lo que vio Cuando los babilónicos Entraron en Jerusalén Sabe Cayeron en manos De los enemigos Si había algo Gloria al nombre del Señor Que el salmista Yo siento tu presencia Papá Le pedía a Dios Es que no lo entregara a él A la voluntad De sus enemigos Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria de Dios Porque Dios Tiene misericordia Pero el diablo No tiene misericordia Levanta tu mano Y alaba la gloria Dios Aleluya Es lento para la ira Pero aleluya El diablo está loco De soltar toda su vida Sobre cada uno de nosotros Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Y Dios Enviaba profetas Desde temprano Y sin cesar Que predicaban En contra De la idolatría Le predicaban En contra Aleluya Del pueblo Darle la espalda A Dios Le predicaban En contra De aquellos Que se aparecían Aquí Pero su corazón Estaba lejos de aquí El 11 Hoy en esta hora Gloria a Dios Aleluya Y ellos no quisieron Escuchar a los profetas Pastores Se padecen a este tiempo Gloria a Dios Que las ovejas No quieren escuchar A sus pastores Pero si viene uno de afuera Lo escucha Oh Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria de Dios Parece que se cumple La palabra De nuestro Señor Jesucristo Ningún profeta Es acepto En su propia tierra Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria de Dios Y por ignorarlos de Dios Dice la Biblia Que llegó el momento Donde la gloria de Dios Abandonó el templo Abandonó Jerusalén Abandonó los desobedientes Y entraron los pavilónicos Y mataron a niños Mataron a jóvenes Mataron a vírgenes A Shabay Mataron a ancianos Dice que cogieron niños De cien nacidos Y los estrellaron En contra de las paredes Porque mi hermanito Aleluya Porque llegó Aleluya El día Que profetizó Jeleviya Que venieron del norte En Aleluya Se cumplió La visión De Jeleviya Que la olla hirviente Se derramó Sobre los voladores De la pierna Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Gloria al que vive Y el salvista En este capítulo Está narrando Lo que él vio Que hicieron los papilónicos En Jerusalén Gloria al que vive Y él comienza a decir Señor Ya no vemos Nuestras señales Eso es algo preocupante Dale la mano A tu hermano Dile No ver señales Es preocupante Dios habla A través de señales Sobre experimentar El silencio De Dios ¿Tú sabes lo que tú Es orar Cinco meses Y no escuchas La voz de Dios? ¿Cuántos aquí Lo han experimentado? Eso Tan solamente El silencio de Dios Te pone preocupado Te pone Con una inquietud Incontrolable Solamente Aleluya No escuchar La voz de Dios No ver Las señales De Dios Pone a la gente Gloria al nombre Del Señor En un estado Crítico Levanta tu man A shaqueta La batalla Le pone la gente En un estado De aflicción Pone la gente En un estado De angustia Levanta tu mano Y alaba la gloria Pone la gente En un estado Que quiere Ver al psiquiatra A ver si Dios Usa el psiquiatra Arrabasante Que va Aleluya El consejero A ver si Dios Usa el consejero Pero sabes que Si Dios No habla contigo Directamente Ven a pausar El psiquiatra Ven a pausar El consejero Levanta tu man Y alaba la gloria De Dios Que le dijeron Los discípulos A Jesucristo Cuando ellos Dijeron Mira Señor Estos edificios Cristo le dijo Sabes que De cierto De cierto Te digo Que aquí No va a quedar Piedra Sobre piedra Que no sea Derribada Y ellos Le dijeron Señor Dignos Cuando serán Estas cosas Mashanda La vajaya Y muéstranos Aleluya Las señales De tu querida Y el fin del siglo Porque los judíos Siempre están pendientes De las señales Y Cristo Le dio Un montón De señales Le dijo Mira que nadie Os engañe Cuidado con el engaño Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Señal número uno Señal número dos Van a haber muchos Falsos cristos Antes de mi venida En el fin del siglo Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Tercera señal El amor de muchos Se va a enfriar Hay amando De amasai Un racal De la magia De amasai Hay amasai Soy alaba la gloria Cuanta señal Siente a los sucesos Tú sabes lo que es Que se trae Te quedaste Ven a mi Y ven a mi Que yo estoy dispuesto De amasai Dime si hay palabra Estas piedras Desesperación ¿Te recuerda Tú sabes por qué? Porque la incertidumbre Te hace hacer Un sinnúmero de preguntas Y la incertidumbre Hace Que tu mente Trabaje De amasai A mi Yo viví este mensaje En estos días Por eso yo le estoy hablando La incertidumbre Hace Que tu imaginación Se active Y siempre Vas A crear El escenario Más peor De lo que estás viviendo O de lo que no has recibido Respuesta de ¿A cuánto le ha pasado eso? Vinda la basanda La bajaya Me explico La bajaya Amándole La bajaya El apóstol Pablo Dice que cuando Él iba En aquella embarcación Ya en su mente Dale a la mano A tu hermano El de la mente Es peligrosa Ya en su mente Porque mire hermano Dice que los vientos Era al contrario Sobre esa Aleluya Embarcación Estaba siendo Jamaquiada Bien terrible Y Aleluya Lo que iba Dentro de esa embarcación Hermano Tú te imaginas Esas cajas De posesiones Hacían así Chocaban contra esto Chocaban contra lo otro Hermano Imagínate Estar en una embarcación Como esa Donde tú No sientas seguridad Porque también Porque también eso es lo que significa La incertidumbre Inseguridad No sabía No sabía No sabía que va a pasar Una conclusión ¿Por eso que es la incertidumbre? No sabía que va a pasar Ya el apóstol de Pablo Que ellos estaban experimentando Gloria a Dios Pero esta es la parte La incertidumbre La incertidumbre La incertidumbre Me dice Yo me comencé A preocupar Porque eso es lo que hace La incertidumbre La incertidumbre Te hace preocuparte La incertidumbre Te hace angustiarte La incertidumbre Te entra En una desesperación En un estado mental Aleluya Donde tú sientes Que la mente Se te está enfermando Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria De Dios En esta hora Entonces yo comencé A aclamar a Dios Y yo comencé A decirle Dios mío Yo no quiero pasar Por cirugía Yo nunca Aleluya A mí nunca me han abierto Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Y estaba preocupado Estaba Aleluya Acustiándome Hasta que escuché La voz de Dios Que me dijo Es solamente Aleluya Algo débil Te van a recetar antibióticos Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria De Dios Porque la incertidumbre Aleluya Dura Hasta que Abre Dios Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria La incertidumbre dura Hasta que viene La paz De Dios Aleluya Aleluya ¿Cuántos de aquí La incertidumbre La ha llegado El no sabe Que va a pasar mañana La incertidumbre Produce todas esas cosas Como en estos días Yo tuve que vivir Lo que es la incertidumbre En esta misma semana Hermano Al principio de la semana Me tocó vivir Esta palabra Donde yo no sabía Que iba a pasar Con mi empleo Porque ya no me quedaban Horas de enfermedad Yo me comencé A angustiar ¿Por qué? Porque ya en mi mente Giovanni Ya yo había llegado A una conclusión Me van a botar Y solamente Ser esclavo De un pensamiento Por causa De la incertidumbre Se llena La gente De preocupación Vacía en el botiquín De pastillas Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Arrabajando 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 Viene la inquietud Viene la angustia Porque ya en nuestra mente No ha sucedido Nada todavía Hermana Pero ya en nuestra mente Estamos llegando A las peores conclusiones Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria De Dios En esta hora A su nombre Gloria Mire hermano ¿Cuánto aquí sabe Biblia? Gloria a Dios Nadie sabe Biblia Sea sincero con ustedes Yo soy un poco La Biblia dice Que la opresión Entontece Al sabio ¿Por qué es Que en estos momentos De incertidumbre Es cuando menos Biblia Te viene a la mente Tú que cuando Estás en las papas Te disparas Como una metralleta A los versículos bíblicos La Biblia dice El Salmo dice Mateo dice Pero cuando te llega La incertidumbre Tú necesitas Que otro te lo diga Ay Shabbat Aquí ¿Cuánto le ha pasado? Gloria a Dios Aleluya Mire hermano Cuando a mí me llegó esto Gloria a Dios A mí no me venían Versículos bíblicos Porque la incertidumbre Took over Y esta mente Hermano Por eso le dije Puedo usar la imaginación Hasta cierto punto Porque esta mente Cuando llega la incertidumbre Te lleva a conclusiones Que quizás no son Y solamente el pensamiento Que vas a perder el trabajo Te vuelves un mocho Te angustia ¿A cuánto le ha pasado eso? Pero what if This happens Y estamos con el What if Tu es santo día ¿Y qué te pasa chico Que te ves pálido? What if ¿Qué te pasa chica Que te ves pálida? Casi malaba What if ¿A cuánto aquí Han sido esclavos De que en su mente Ya llegaron a esa conclusión? Oh cuánto Aleluya Se te va el apetito ¿Cuánto es la malagloria de Dios? Se te van hasta las Yo siento a Dios Se te van hasta la cara De vivir Se te van hasta la cara De alabar Yo siento la presencia de Dios Se te van hasta la cara De orar Se te van hasta la cara De congregante ¿Por qué? Porque la incertidumbre Te ha llevado a ese estado Levanta tu mano Y alabar La gloria de Dios El no saber Atormenta a medio mundo La gente se comienza A preocupar Y este es el pueblo Este es el pueblo De Dios Del cual yo estoy hablando Ellos mismos dijeron No hay quien sepa Entre nosotros ¿Hasta cuándo? Eso es preocupante Aquí hay gente Que están pasando Por una prueba fuerte Y están Llorando en la presencia De Dios Señor ¿Hasta cuándo? Yo siento tu presencia Ay papá Que lindo Esta enfermedad Señor ¿Hasta cuándo? Llorando en la presencia Esta crisis Espiritual ¿Hasta cuándo? Este matrimonio Que sigue de mal en peor ¿Hasta cuándo? Este empleado Que me hace a la guerra ¿Hasta cuándo? Gloria a Dios Aleluya Pero lo más que atormenta El creyente Es estar pasando Por lo más malo Y no escuchar La voz de Dios Que haya un silencio Sepulcral ¿Tú sabes? Cuando el pastor Suelta una palabra Como un 4x4 Sepillado Que nadie dice a mí Ese tipo de silencio O cuando Dios Te toca la llaga Dios está hablando Ese tipo de silencio Y mira lo que Dios Me ministraba Porque una de las primeras Cosas que produce La incertidumbre Es preocupación Y el Señor Me llamaba A matar un capítulo 6 Me decía No te afanes O sea No te preocupes Por lo que vas a comer Por lo que vas a beber O por lo que vas a vestir Porque es lindo Cuando en medio De nuestra incertidumbre Dios comienza A hablar a nuestras vidas Y nos dice ¿Por qué tú estás preocupado? Mira las aves del cielo Yo siento tu presencia Dios Que no siembran Ni ciegan Ni recogen en graneros Y vuestro Padre celestial Las alimenta Otra pregunta grande No valen ustedes Más que los pajaritos Ay Dios mío Gloria a Dios No te preocupes De lo que te vas a vestir Mira los niños Del campo Considera lo que yo Te estoy hablando Que no gila Ay, shahí, alay Asojalí, ataye Pero quiero decirte algo Que ni Salomón Con toda su gloria Se pudo vestir Como uno de ellos Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Pero mira la gran verdad Que Cristo suelto En Mateo capítulo 6 Por más que te afane No puedes añadir A tu estatura un codo Amén Amén Lo que Cristo Nos está diciendo Es que por más Que tú te preocupes La preocupación No va a cambiar La situación Tu preocupación No va a cambiar No va a hacer Cesar la tormenta O cuantos pueden Alamar la gloria de Dios Pero tú sabes Lo que también Yo me ministraba Que la preocupación Va a cambiar Tu estado Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios La preocupación Va a trastornar Tu salud mental Te va a quebrantar La salud mental O sea que la prueba Sigue igual Pero tú sigues De mal en peor Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria del Señor En esta hora El Señor te dice No te preocupes Como los gentiles Te buscan todas estas cosas Porque vuestro Padre celestial Sabe Que tú tienes Necesidad De estas cosas Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Del que vive Dice el Señor Aleluya Basta cada día Su propio afán Su propio mal Lo que Dios me ministraba De ese último versículo El 34 Lo que Dios está diciendo es Que cada vez Que tú entras En preocupación Tú te estás haciendo Un mal a ti mismo Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria del Señor Y otra cosa Que yo he entendido Que entre más preocupado Yo estoy Es porque mi fe Ha menguado Levanta tu mano Y alaba la gloria Pero entre más Mi fe ha crecido Menos yo me preocupo Menos yo me inquieto Porque yo sé Que Dios tiene Control de mi finanza Porque yo sé Que Dios tiene Control de mi salud Porque yo sé Que Dios tiene Control de mi familia De mi matrimonio De mi hogar Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Aleluya Otra cosa Que la incertidumbre produce Es angustia No saber No saber Mira hermano Mira lo que hace El no saber ¿Por qué tú crees Que los que leen En mano Tienen apoyo Y me mató lo que da Suena Suena Pero la incertidumbre Lleva a la gente A consultar Con el que leen Porque quieren saber Qué va a pasar Con mi matrimonio Qué va a pasar Con mi familia ¿Qué va a pasar Conmigo? Hay otra gente Que van El que tiene La bola de cristal Y se pone Una gorra Que parece Senchini Levanta tu mano Y alaba la gloria Otra gente Va A que le lean Las cartas Si sale El hombre Con el bate Y le dice Te vas a brincar Mañana Entre tres Pero Habían reyes En la Biblia Así como Saúl consultó A la pitoniza De Entor Porque ya Dios no le hablaba Por cuanto lo desechó Yo te quiero decir Algo Amigo Visitante Apartado Que estás aquí En el momento Que Dios te deje de hablar Es que Dios te desechó Pero si tú sientes Que Dios te está hablando En esta mañana Es que el plan De Dios Para tu vida Sigue en pie Levanta tu manita Arriba Y alaba la gloria De Dios El diablo Te engañará Tu mente Diciéndote Que Dios te desechó Que Dios no quiere Saber nada de ti Que lo que tú hiciste Es tan malo Tan malo Que Dios no lo puede Perdonar Pero si Dios Te está hablando En esta mañana Dios te está diciendo Mi plan contigo Sigue en pie Yo estoy dispuesto A perdonarte Yo estoy dispuesto A mirar lo que hiciste En el pasado Y estoy dispuesto A levantarte Con el poder De mi Espíritu Santo Levanta tu mano A echaría Y alaba La gloria de Dios Mucha gente En la Biblia Querían salir ¿Cuánto quieren salir De la incertidumbre? Yo quiero saber Yo quiero saber Lo que va a pasar Con mis hijos Ahora mismo Yo tengo un hijo Apartado Yo quiero saber De parte de Dios Si él se va a salvar O se va a perder Porque si Dios me dice Jeroboán Jeroboán En vez De servirle a Dios Como David Gente verdad Que nunca cometieron Idolatría Comenzó A cometer Idolatría Y involucró Al pueblo de Dios Y cuando Dios Se enteró De eso Vino juicio Sobre el hijo Pequeño De Jeroboán Y Jeroboán Quería saber Que iba a pasar Con el niño Porque el niño La salud de él Iba de mal en peor Entonces le dice A la esposa De él Vente donde Ahí El profeta El silonita A ver Que va a pasar Con el niño Eh Mira lo que hace A la incertidumbre A la incertidumbre Te saca De tu comunidad Por eso Den un fuerte aplauso A los que se llegaron Al lugar correcto Esta mujer Aunque estaba mal Justamente con su esposo Pero llegó al lugar Yo siento a Dios Llegó al lugar correcto Gloria a Dios Donde Dios Le iba a ver al claro Le iba a ver preciso Y no le iba a venir Con mucho Aleluya Engaño Levanta tu mano Y adama la gloria de Dios Gloria a Dios Que bueno Ella se llega Dios le revela Que era la mujer De Jeroboam O tu quieres Saber que va a pasar Mañana con tu hijo Vengo contra ti Con dura revelación I don't think you're ready For this one Your son is gonna die Eso no está fácil Pero por lo menos Salió de la incertidumbre Levanta tu mano arriba Y adama la gloria de Dios Mire hermano A mi me han pasado cosas Dentro de los caminos Del Señor Aleluya Gente que me están engañando Gente que me están usando Aleluya Gloria al Señor Me están sacando la sangre Como una sanguijuela Levanta tu mano arriba Y adama la gloria de Dios Y yo no sé Lo que se está moviendo En el ambiente Hasta que comience La voz de Dios A tratar conmigo Levanta tu mano Y adama la gloria de Dios Y me saca de la tiniebla Me saca de la incertidumbre Y me dice Mi sierro Esto es lo que está pasando A llamándole a Masai Porque a Dios No le gusta el engaño A Dios no le gusta Que un hermano Engaña a otro hermano Levanta tu mano Y adama la gloria de Dios Y Dios me sacó De la incertidumbre Ya lo fue el damal Sacristo Había mucha gente Dice que Este rey Ocosías Estoy hablando de otra persona Cayó enfermo Y tú sabes A quién él fue a consultar Al dios de Ecrón Ecrón Si no me equivoco Es un dios De los filisteos Y dice la palabra de Dios Elías Este siendo rey de Israel Mira con quién va a consultar Y que con un dios muerto Dile a Ocosías ¿Acaso no estoy yo aquí Para que venga a consultar? Ay, Shalai Aquí Masuía Irratando a la vasalla Aleluya Dios le estaba diciendo ¿Para qué tú estás yendo A los lugares incorrectos? A los lugares donde se manifiestan Los demonios Si yo estoy aquí, papá Yo todavía hablo Yo todavía Retrociendo a Dios Yo todavía revelo Yo todavía Ay, Shalai Alaya Yo todavía me muevo Yo todavía doy vida Yo todavía perdono Yo todavía hablo Por medio de sueños De señales De mi espíritu De mi palabra Masal de la vasalla Elías lo reprendió Entonces, ok Pues déjame saber el día Que es lo que va a pasar Esto es lo que va a pasar Te vas a morir Dale a la mano a tu hermano Y dile Por lo menos salida De incertidumbre Es fuerte Mucha gente en la Biblia, hermano Querían salir ¿Por qué tú crees Que los discípulos Le preguntaban tantas preguntas A Cristo? Una de ellas era Señor, vino ¿Por qué el demonio No se fue? Porque ese pensamiento Al ver el demonio Que no se fue Y cuando él lo cogió Para afuera En cuestión de segundos Eso los atormentó Eso les trabajó Eso puso que la mente De ellos Trabajara en verdad En horas extras Los puso a escudriñarse A ellos mismos ¿Pero qué está mal en mí? ¿Y por qué yo no pude Echar fuera el demonio? Y yo dije ¿Tú quieres que él Te saque de la incertidumbre? Número uno Por vuestra poca fe Número dos El ayuno para ti Es como el boogeyman Cuando tu maito Lo recibe Y número tres La oración ¿Ven? Lo sacó De la incertidumbre Lo sacó De ¿Y por qué Está pasando esto? Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Ay, sabaya, quima Suya, avanzo, quima ¿Y qué hace la angustia? La angustia Es un temor Opresivo Esta angustia Dominó a Pedro Cuando estaba en la barca Cuando fueron a levantar a Cristo Que es lo primero que le dio Señor Tú no tienes cuidado de nosotros Que perecemos Porque déjame explicarte el escenario Las aguas estaban Entrando dentro de la banca Había una Un sopro del viento Que Aleluya Hasta el pelo napa Y se lo movía Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios ¿Cuántos se identifican con eso? Un viento tan fuerte Que tú sabes Ese pelo que tú dices Que los huracanes no lo mueven Pues ese viento lo movía Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios A su nombre Gloria A su nombre Gloria Y ya en la mente de Pedro Ya llegó a su conclusión Me voy a morir en esta tormenta Y yo me imagino a Pedro Jamás que ando al Señor ¡Señor! ¡Levántate! Tú no tienes cuidado de nosotros Que perecemos Y ya en la mente de Pedro Aquí todos nos vamos a morir Ya yo me imagino Que él quería abrazar a Andrés Decirle Quiero que sepas Que siempre te amé hermano Porque hermano La incertidumbre Te lleva a despedirte De la gente también ¡Sí señor! Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Si tú estás postrado en cama Mira hermano Te se ríe Pero cuando yo era un pecador Yo no le servía a Dios A mí me llegó la depresión A mí me tormentaban los demonios Y yo le escribí una carta de despedida A mi madre y a mis hermanas Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Porque la incertidumbre Me llevó a un estado A una enfermedad mental Tan terrible Que yo pensaba hermano Que eran mis últimos días Hasta que escuché La voz de Dios En cuanto me de mi depresión ¡Ay! ¡Sahí! ¡Alaya! ¡Soha! ¡Y racata la soja! Entonces Dios me dijo ¡Órale a Dios! Yo me tiré de rodillas Le dije Señor me siento down Me siento vacío Siento que nadie me ama Y al próximo día ¡Bye! ¡Bye! ¡Depresión! Levanta tu manita Arriba y alaba la gloria Del que vive en esta hora Lo que Dios me ministraba Es que la incertidumbre Te lleva a todos estos estados A la angustia La preocupación La depresión La ansiedad ¿Y sabes qué? Hay algo En los almacenes de Dios Que Dios puede proveer Para sacarte De todos estos estados Que producen la incertidumbre Pastor que es Mi paz os dejo Mi paz os doy No la doy como el mundo la da No se turbe Mira esto Vuestro corazón Ni tenga miedo Dale la mano Dale la mano a tu hermano Y le la paz de Dios Cancela la incertidumbre Ay Shaiyana Ay Azoha Tú puedes estar preocupado ahora Hasta que Dios te hable Ay Shaiyana Hasta que Dios te diga Como Elías le dijo A la viola de Salep De Sidón Ay Shaiyana Aquí a Manzolía Que Elías le dio Mira lo que el amigo De Salep De Sidón Ya le había dicho A Elías Cuando él lo mandó A buscar agua Dios me tira A otro Pero cuando Dios La mandó a buscar agua Él la mandó a buscar agua Le dijo Traeme un bocado de pan También Se creía que estaba Un hotel de cinco estrellas A su nombre Viste a esos hermanitos Que Hermano ¿Quiere café? Ven la dona ¿Me puede la dona también? Yo sé que tú estás pensando Que es cari Pero Pero no hermano Si hay dona Si hay pa' mí Hay pa' todo Devanta tu mano A ti Venga la mano Porque Dios le dijo Allí te voy a sustentar Sol sabe que Ella tiene para darle a él La cuestión es esta Que le dicen Dale la mano A tu hermano Allá Lo dejaba Estaba bonito Pero estás tocando Lo poquito que me queda Y ahí Ahí Va a dar una batalla Dentro de mí Porque Yo acabo de recoger Dos leños Tengo un chin de harina Tengo un chin de aceite Y es para mí Y para mi hijo Dale la mano A tu mano ¿Qué pasó con el profeta? Lo excluyó ahí Le dijo No es para ti Le dijo Para que lo comamos Y nos muramos ¿Qué tú me quieres decir Con esto pastor? Ya la incertidumbre A la vida De esa renta de Sidón En su mente Ya ella se imaginaba Me voy a morir pronto Porque los almacenes El pantry Está vacío Hay hambruna En todos los lados Me voy a morir Yo y mi hijo En cualquier momento So yo me iban a dar Su último bocado de pan Y morirse de hambre El resto de las horas Pero el día Ay cuánto le hago Un aplauso A Dios el mar El día le suelto Una palabra A la gloria A Dios Que le hizo A la incertidumbre Que era Desaos Cuánto levantan Esa mano Y alaba la gloria Aleluya El profeta Le dice Dame a mí primero Porque así Ha dicho Jehová El aceite No disminuirá La vacina Ni la harina Ni la harina Disminuirá La tinaja Y tú Pruébame Pruébame Dame a mí primero Y tú vas a ver Ay Shabía Laia Soja Oh eso es así Ay amando De Abashay Yo estoy más que seguro Que con esa palabra Se le fue la angustia Se le fue la preocupación Se le fue la desesperación Y ella probó Lo que dijo El profeta Y dice la Biblia Que comeron Harina con aceite Por muchos días Levanta tu mano Y adoraba la gloria de Dios Y que eso produjo en ella La paz Aleluya Gloria a Dios Porque la incertidumbre Tiene el poder De dominar tu mente De entontecer Tú que sabes Biblia Ahora no sabes nada Ahora eres un neófito Parece que te convirtiste De otros días Eso es lo que hace La incertidumbre Pues si usted no lo sabe ¿Cuántos aquí han pasado Por esos momentos Que no saben que no va a pasar? Quizás están pasando Por eso mismo Esta palabra Produjo la paz Que menciona Filipenses Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Mira lo que dice Guardará Vuestros pensamientos Y vuestros corazones En Cristo Jesús Wow Mira donde se mete la paz En nuestros pensamientos ¿Por qué? Porque la incertidumbre Se origina En los pensamientos Y que guardar Proteger Va a proteger Tu pensamiento ¿Cuál pensamiento? Yo estoy pasando Por esta enfermedad Pero yo tengo un Dios Que todavía sana Una laba No estoy pasando por una crisis Pero todavía Dios suple Todavía Dios provee Todavía se llama Y yo voy a vivir Estoy en el cielo Y yo Yo siento la presencia De Dios Ese pensamiento ¿Por qué? Porque la palabra De el sembrador Te da una realidad Que pasa en el mundo espiritual Viene la palabra Si cayó junto al camino Viene el diablo Y te la roba Pero dice Que la paz De Dios Guardará Nuestros pensamientos Lo poquito Que nos queda Hermana Sandra De la Biblia Dios lo protege ¿Para qué? Para que Todas esas condiciones Que produce La incertidumbre Tú no padezcas De ello Levanta tu manita Arriba Y alaba La gloria De Dios Eso le paseó Al criado De Liceo Dice que Dotán Ellos estaban allí Y dice que Fue rodeado Por un ejército Grande Imagínate Son dos Y tú ves Diez mil ¿Cuántos aquí Piensan lo peor? A mí me van a A mí me van a Hacer un pincho Majo Levanta tu mano Y alaba La gloria Tú bajas En tu mente Pensar lo peor Porque todavía Dios no te ha hablado Porque muchas veces Hermano Aleluya Nos dejamos llevar De esto Y ya en nuestra mente Llegamos a nuestras Propias conclusiones Por eso es que La Biblia te dice No andamos por vista Si no andamos Por fe Porque lo que Tus ojos Te están comunicando No es lo mismo Que Dios Te va a comunicar Isaías Te lo dice claro Nuestros pensamientos No son mis pensamientos Aleluya Así como son Aleluya Los cielos Más alto que la tierra Así son mis pensamientos Más que nuestros pensamientos Y mi camino Más que nuestros caminos Yo siento la presencia De Dios Tú pensando Que te vas a morir Y Dios Y Dios pensando De qué manera Te va a librar Porque los pensamientos Tuyos no solo No solo de Dios Digo de Dios Tuyo Levanta esa varita Y alaba la gloria Mi pensamiento fue En el día En el día Te van a abrir Como abren el cerdo Allá Aleluya En Puerto Rico Pero Dios Pero Dios dijo No No te van a abrir Porque tu cuerpo Es templo De mi Espíritu Santo Pero si te van a dar Una pastilla Ay cuantas palabras En la gloria de Dios Los pensamientos Turos No son los pensamientos De Dios ¿Cuánto aquí El matrimonio Está tambaleando Y ya en la mente Ya llegaron Me voy a separar Él me va a pedir El divorcio Me voy para España Y me voy a enamorar De un español cristiano ¿Cuánto hicieron Todas esas cosas En su mente Pastor La cosa está al lado Y pues no me cocina Cuando salgamos Del corte Y pues me va a mirar De reojo Yo no puedo confiar En la gente mucho Es la mente Mira hermano La mente Es como una espada De doble filo Si tu la usas Para meditar Es la palabra De Dios Gloria a Dios Pero si tu la usas Para meditar En los peores fines En los peores resultados De tu situación Tu vas a estar Aleluya En tu casa En un rincón Llorando Levanta tu manita Y alaba la gloria De Dios Porque si hay otra cosa Que produce la incertidumbre Es la depresión Mira como estaba Esta gente Hasta cuando Nos afligirá El angustiador ¿Ven? Porque A nadie le gusta La entrada De la prueba Lo único Que le interesa A los cristianos Es la salida De la prueba ¿Cuánto le ha pasado eso? Cuando entran Un trabajo Que lo que te encuentras Es con Tobias Zambalajas En el árabe Take will Porque quieres salir Del quebrantamiento De la salud Levanta tu manita Arriba Y alaba la gloria De Dios Pero déjame decirte algo Gloria a Dios Aleluya La incertidumbre La incertidumbre va a durar Hasta que Dios Hable Y mira porque no es bueno Hermanos Dejar que la incertidumbre Domine Nuestros pensamientos Aleluya Y es más preferible Meditar en la palabra De Dios Porque Isaías dice Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Mira lo que la palabra Nos está enseñando Nos está enseñando Una gran verdad Cuando te llega La incertidumbre Yo no sé Que va a pasar mañana Ni con mi familia Ni con mi hijo Ni con mi esposa Ni con mi bar Ni con mi empleo Ni con mi salud La vida te está diciendo Dios guardará En completa paz Aquel cuyo pensamiento Se mantiene Pensando En las promesas De Dios Si señor Aleluya Está pasando por necesidad Pues salmista Lo que te está Isaías lo que te está diciendo Es Vete a los salmos Nada falta A los que le temen Los negocios Necesitan Y tienen hambre Pero los que buscan A Yová No tendrán falta De ningún bien Uy Yo no sé de ti Pero si yo estoy pasando Por una necesidad Y el hermano No lo sabe Hermano Israel Prometete a ese salmo Yo voy a sentir la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que guarda mis pensamientos ¿Cuáles pensamientos? Los pensamientos De que Dios Me va a sacar de esta Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria de Dios Y alaba la gloria de Dios Los pensamientos Que aquel que me libró ayer El que me está librando hoy Shima Andalaya Me va a sacar de la gloria de Dios Porque aunque nosotros Y cuando tú pasas por esa emoción Te llega la preocupación Me alcanzarán esta gente No me están persiguiendo Me van a hacer como le hicieron a Policarpio Te lo pusieron en una hoguera Y los quemaron vivo ¿A cuánta? ¿Cuánta gente le ha pasado eso hermano? Piensa lo peor Es que nuestra mente es así Siempre pensamos lo peor Pero qué lindo Que Dios todavía sigue pensando Lo mejor Para cada uno de nosotros O cuantos pueden alabar la gloria Y mira lo que le dice a esa gente Que no sabían Qué iba a pasar con ellos En el día de la mañana Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros Si hay alguien que te cuida Mejor que tu esposa Cuando te enferma Si hay alguien que te cuida Mejor que tu esposo Cuando te enferma Se llama el Chalai Se llama el Dios Todopoderoso Se llama el que es El que es El que ha de vivir El alfa de la Otega El principio del fin Ay amándole a Masai Y a los fuertes aplausos A Cristo en esta hora Bueno yo estaba en aquel día Dios cuidó de mí No A este no lo van a esperar Aunque la incertidumbre Me llevó a pensar Que me llevan a abrir A su nombre Y se echa El problema Es Que entramos con la preocupación Y salimos con la preocupación La Biblia te está diciendo Tira toda esa preocupación En las manos de Dios Si dice la Biblia Que Dios cargó el pecado Sobre Cristo De todo el mundo ¿Acaso tú no crees Que esa carguita Que tú tienes Esa preocupación Que tú tienes Que le va a pesar Mucho a Cristo Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Porque lo más pesado Ya fue puesto Sobre el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo La Biblia dice más Aquellos que han entrado En preocupación En angustia Han entrado En el terreno De lo incierto ¿Qué va a pasar mañana? La Biblia dice Apártate del mal Hace el bien Busca la paz Y síguela ¿Cuántos aquí? Sean sinceros Vinieron esta mañana Buscando la paz En la casa de Dios Dale la mano A tu hermano Y dile la paz Tiene un hombre Dice Efesios Capítulo 2 Él es Nuestra paz Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared De intermedia Oh yo no sé Si tú puedes Alaba la gloria de Dios Solo que el salvista Acaba de decir Yo te lo acabo De espiritualizar Y de aclarar Lo que el salvista Te está diciendo Busca a Cristo Y síguelo Ay, amándolo Y amasai Tú quieres salir De la incertidumbre Busca a Dios Y síguelo Tú quieres salir De la depresión Busca a Dios Y síguelo Tú quieres salir De la preocupación Busca a Dios Y síguelo Levanta esa mano Y alaba la gloria Danos fuerte A plaza a Cristo Hermanito Que Dios está hablando En esta mañana Él es Nuestra paz A nosotros En un proyecto Que vivíamos En la MacArthur Terrace En Chicopee Yo no podía conseguir trabajo Y éramos creyentes Bueno, todavía lo sigamos siendo Y como yo no encontraba trabajo La renta se seguía acumulando ¿Ven? Se seguía acumulando Iba de mil a dos mil A dos mil a tres mil Y hasta nos llegó Una carta de la cuenta ¿Amen? Porque a mí la dice El que debe Que pague A su nombre Y a mi esposa A mi persona Nos llegó la incertidumbre ¿Qué va a pasar con nosotros? Es porque Estos mensajes Uno los vive primero Antes de predicar Y Pregunta número dos ¿Dónde vamos a terminar? ¿Vamos a terminar en el chéter? ¿Dónde la gente te roban Hasta el tubo? Levanta esa mano Y alaba la gloria ¿Ah? ¿Dónde las camas tienen chinchas? ¿Dónde vamos a terminar nosotros? ¿Se fueron? ¿O no se fueron? ¿Dónde? Aleluya Hay cucarachas Cuando tú abres el pantry Es donde vamos a terminar Y cuando llega la incertidumbre Hermano Esta mente Trabaja horas extra Trabaja over time ¿Cuántos aquí No han podido dormir Porque la incertidumbre Los mantiene desvelados Toda la noche? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? ¿Esta salud Se me ha mejorado ¿O se va a empeorar? ¿Eh? ¿Esta relación Se va a mejorar ¿O se va a empeorar? Son tantas las preguntas Hermanos La incertidumbre Atormenta En el mundo Pero Gloria al nombre del Señor Yo tenía una incertidumbre Yo entré Aleluya A interrogar a Dios Señor ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos van a botar de aquí? Y yo tenía la incertidumbre La preocupación Hasta Dale la mano A tu mano Y le Durará hasta que Dios Te hable Durará hasta que Dios Te hable Y Dios me habló Y me dijo Mi siervo Tú no te vas para el indolado A menos que yo diga Y esas palabras Produjeron en mi corazón Paz Te digo más Llegamos a la corte La determinación fue Que íbamos a ir dando Pagares Pero eran Semanales No eran cifras grandes Pero tampoco eran cifras Muy pequeñas Era como unos 180 y pico De peso No demiento Llegaron momentos Donde yo no tenía Todas las cifras Y Dios tocaba a este Y me daba algo Dios tocaba a este otro Y me daba algo ¿Cuántos pueden alabar La gloria de Dios? Porque el que me dijo Tú no te vas de aquí Hasta que yo diga Ay, Shabbat Y aquí Alay Ese fue el que me habló Y la paz de Cristo Canceló la angustia La paz de Cristo Canceló Aleluya La depresión La paz de Cristo Canceló Aleluya Todo Lo que puede producir La incertidumbre En un ser humano Cuando alabas En esa mano Y alabas La gloria de Dios Y tú sabes Cuando Dios Te habla Hermanito Eso tiene que producir Más fe En tu vida Porque la fe Sin obra Es muerta Y la obra Sin fe También es muerta Levanta tu manita Arriba Y alabas La gloria de Dios Y yo no tengo La misma fe Que cuando yo me convertí Porque es que Tiene que llegar La incertidumbre Tiene que llegar La intervención divina Para que tú sepas Que lo que está escrito En el libro sagrado Es para ti Es real Y todas las promesas En Dios Son sí Y todas las promesas En Dios Son amén Dar un fuerte aplauso Dios en esta hora Porque algunas veces La incertidumbre Te puede llevar A la locura Vaya conmigo A Salmo 85 Versículo 8 Hay que agradecerle a Dios Por cada predicación ¿Sabe? Te voy a decir Por qué Mira lo que te dice 85 8 De los Salmos Permíteme Escucharé Dale la mano a tu hermano Y dile Escucha 8 Escucharé Lo que Hablará Jehová Dios Porque Hablará paz A su pueblo Y a sus santos Para que no se vuelvan A la locura Porque Si Dios No te alcanza En medio de esa Gran incertidumbre tuya Tú eres loco Amén La incertidumbre La llevó a Pedro Cuando cayó dentro del agua Hermano Él era un pescador Él sabía nadar Pero La incertidumbre Lo llevó a la locura En esa locura Se olvidó Como nadar Hermana Santa Porque Mira hermano La incertidumbre Te hace olvidar Habilidades Que tú sabes Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Porque Aleluya La incertidumbre Te lleva al temor Al miedo El miedo Paraliza a la gente Te tranca Como Aleluya Gloria al Señor Alguien que me ayude Dice Cuando el cáliz Pues no quiere abrir Y cerrar Levanta tu mano Y te tranca Hermano Julio sabe de eso ¿Cuántos aquí Tienen preguntas Que todavía no reciben Respuestas? Quizá no las tengas hoy Pero mañana las tendrán La paz de Dios Puede cancelar La preocupación La depresión La ansiedad La angustia Porque no saber Que va a pasar mañana Es por eso Que usted ha venido A la casa de Dios Porque ya usted Está cansado De escuchar La voz de los hombres Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Que tira la flecha Pero no da en el blanco Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Que habla mucho Pero tú sientes Como que no hay una conexión Con tu espíritu Tú sientes Como que Dios No te está hablando Levanta tu mano Y alaba la gloria Del que vive en esta hora Pero que lindo hermano Gloria a Dios Que cuando el pueblo Se encontraba En la gran incertidumbre Cuando yo caiga En Babilonia Como es Babilonia De quien yo voy a ser esclavo Como será la comida Como será la Aleluya Como esta gente Me van a tratar Había muchas Muchas preguntas Por causa De la incertidumbre Pero en la carta De Jeremías Capítulo 29 Dice el Señor Cuando se cumplan Los 70 años En Babilonia Yo os visitaré Y despertaré Sobre vosotros Mi buena palabra Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Pensamientos de paz Vuelvo y repito Pensamientos de paz Samaray Asofaray Se van Samaray Asofaray Se van a incertidumbre Se van a preocupación A Shai A la valla Se van a angustia Porque yo Aleluya Sé los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Pensamientos de paz Y no de mal Para darte el fin Que tú estás esperando Pocas en pie En esta hora Y Tamán Solía La suerte